Adultos mayores, les tenemos buenas noticias, un aviso importante para todos aquellos beneficiarios que se registraron a la pensión. En esta ocasión les traemos el dato de que les están llegando mensajes de texto en los números de celular que registraron cuando realizaron el trámite de su pensión. Les está llegando el mensaje y ya lo confirmó la misma secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. El mensaje dice más o menos así, aparece su nombre y nos dice recibirá su tarjeta de pensión de bienestar para adultos mayores el día 30 de junio. Te dice el horario y también te dice el lugar en donde tendrás que ir a recogerla. Entonces es importante que verifiquen si les ha llegado un mensaje de texto en el celular que dieron cuando se registraron. Aquí tenemos otro caso, recibirá su tarjeta adulto mayor el 27 de junio. A las horas de la mañana en San Juan Sebastián. Verifiquen este dato ya que es muy importante para que tengan su medio de cobro, su tarjeta de cobro y puedan cobrar lo antes posible. Habían mencionado que estas personas que se registraron en abril recibirían su tarjeta en junio. Como se está mencionando a continuación y tendrían la posibilidad de cobrar en el mes de julio. No se ha dicho el día exacto. Esperemos que cobren de la misma manera y el mismo día que los que ya han venido cobrando de manera regular. Pero aún no se ha confirmado este dato. Si tenemos noticias les estaremos informando. Por favor comparten este video con sus amigos y conocidos. A continuación vamos a ver una publicación donde la misma secretaria de Bienestar nos confirma esta situación que les acabamos de mencionar. Ya estamos en el Facebook oficial de la secretaria Ariadna Montiel y nos dice entrega de tarjetas de pensión para personas adultas mayores. Si te registraste en abril te enviaremos un mensaje de texto SMS indicándote día, hora y lugar para recibir tu tarjeta y recibirás este mensaje entre el día 20 de junio y el 3 de junio. Entonces en este periodo de tiempo ustedes pueden recibir un mensaje de texto indicándoles el lugar, fecha y hora en el cual tienen que acudir por su tarjeta de el bienestar. Para recibir tu tarjeta es importante que lleves estos requisitos, tu comprobante de trámite, es decir el talón verde que les entregaron cuando realizaron el trámite de su registro. Y también tu identificación oficial vigente en original y copia. Entonces amigos ahí está la información muy importante. Por favor no olviden regalarnos un like, suscribirse, activar la campana de las notificaciones. Para que YouTube les notifique de inmediato en cuanto subamos un nuevo video. Les vamos a estar subiendo todas las actualizaciones, nuevas noticias, fechas de pago. Y nuestro objetivo a partir de hoy es subir la información de manera inmediata. Esperamos ser el primer canal en subir la información. Es decir, en cuanto surja la noticia nosotros les vamos a estar notificando para ser los primeros en avisar sobre todos los trámites, registros, entrega de tarjetas, fechas de pago. Pero esperamos cumplir con esta expectativa y de esta manera informarle oportunamente a todos nuestros seguidores. Así que no olviden suscribirse, activen la campana, regálenos un like. Es totalmente gratuito y déjenos sus dudas y comentarios aquí debajo de este video. Y la responderemos en cuanto nos sea posible. Por ahora me despido. Nos se despide su amigo. Hasta la próxima. Bye.